No, pero, pero, ¿para qué me van a lavar el estómago si yo lo tengo limpísimo? ¡Nadie tenemos nunca nada limpio del todo, amigo! Bueno, supongo que será con agüita caliente, porque a mí las impresiones... Si el lavado no es por fuera, es por dentro. ¡Por dentro ni hablar! Vamos, tranquilo, tranquilo. El animalito va a ser buenecito, porque si no la mitad no le dará huesito. Huesitos, huesitos. Ahora el chuchito va a ser bueno y se va a tragar él solito esta gomita. Las ondas de perro son muy finas. Esta es de caballo. ¡Vamos! ¡Me niego a tragarme la manguera! ¡Oh, se la trago, le muerdo! ¡Será el rebelde! ¡Uy! ¡Me ha mordido! Supongo que estará vacunado de la rabia. Sí. ¿Pero están locos o qué? ¡Que no tengo nada en el estómago! ¿Cómo que no? Acabas de tomarte un vaso de leche. Oye, doctor, ¿no habría otro procedimiento? ¿Abrirle la tripita? ¡No! Eso en último extremo. ¿Y si le diese usted algo para que él solo...? Entendido. Pero sin descartar la última posibilidad. Compréndalo. Toda mi vida con animales. Y para una vez que tengo posibilidad de meterle el bisturí a un ser humano... ¡Ay, qué mala suerte! ¡Sí te va a dejar como nuevo! ¡Que estoy bien de segunda mano! Bueno, vamos a ver a ese paciente. ¡Este, este es! ¡Mira qué enfermeras mal majas tiene el doctor! Voy a llevarle enseguida rayos X para una exploración previa. Ustedes exploramos lo que sea, voy y escude mi alma. ¡Casi cae, vamos, choras! ¡Toras, choras, muchas! Muy bueno, no, son ellas las que se empeñan, Justina. Yo no, ¿eh? Pero, ¿ves que tienen que ponerme esto? Claro, no solo para que se esté quietecito mientras hacemos la radiografía. Y luego salen moviditas. Pero el doctor, ¿dónde está? Está acostumbrando los ojos en la cama de oscura. ¿Y ustedes? Vamos a rayos. ¡Hasta ahora! ¡Que se fueran los feos! Cuidadito con los marches, que le conduzcan bien. ¡Qué nenas más monas! A una de ellas la conozco yo. ¿Seguro? Bueno, de vista. Hace un rato entré en la cafetería con un violín. ¿Qué dice? Me parece que nos han engañado. ¿Dónde está el gobierno? ¡Quíteme esto, me ahogo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora vuelvo! ¡Pero qué dice! ¡No lo entiendo! ¡Ahora quíteme el oro! ¡Viene toda la ventana con una sonda de goma! ¿Quién ha sido? Creo que está claro. ¡Esas enfermeras que son más falsas que juda! ¡Aquí mismo, de prisa! ¡Plan de emergencia! ¡Ahora! Oye! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Ahí tiene a su paciente, doctor. Habrá que intervenirle en ruta. Vamos, niñas, deprisa. ¡Cuidado! ¡Se lo llevan! ¿Dónde se lo llevan? No lo sabremos siguiéndoles, ¡corra! ¡Bien, amigo! Su aventura termina aquí. Le vamos a operar. Bueno, le va a operar el doctor Encarnita. ¡No, no tema! No le va a pasar nada. ¿Listo el instrumental, doctor Encarnita? Listo, señor Márquez. ¿Lista la anestesia? No, no está la anestesia. ¿Mercromina, alcohol, agua oxigenada, un desinfectante? No necesitará desinfectar. No, si no es para él, es para mí. Te acabo de cortar las manos. Vamos, con presas. Un torriquete que me voy a desagerar, ¡vivo! ¡Ay, que esto es! ¿La nena sangre azul? ¡Claro, como que soy marqués, la sangre azul! ¡Claro, plasma! ¡Plasma azul! ¿Pero a dónde lo llevan? Es que no lo entiende. No le llevan a ningún sitio. Allí dentro le estarán abriendo la tripa. ¡Mis cinco mil pesetas! ¡Abra la guantera! ¡Ah, se la doy a usted! Yo no puedo conducir y disparar a la vez. ¡Tire usted! ¿Y si me lo cargo a él? ¡Tire la rueda! ¡Solo aprieta! ¡Solo! ¡Vamos, dispare ya! ¡Vamos, dispare ya! ¡Vamos, dispare ya! ¡Ay, esto es grave! ¡Claro, dispare ya! ¡Más lejos! ¡Tire sin parar! ¡Será más fácil! ¡Allá! ¡Ay, qué mal rato he pasado! ¡Ay, en fin, cuando veo la sangre! ¡Ay, me confundí! ¡No, no se me infectará, eh! ¡Descuide, doctor! Bien, entonces proceda con el paciente principal, doctor Encarnita. Están tiroteándonos desde un coche. No importa, la parte trasera está habilitada y dentro de poco estaremos en casa. ¡Vamos, proceda, proceda, doctor! ¡Bisturí grande! ¡Nada, nada! ¡Si para ganar dinero hay que ser tirador de primera! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡A sus puestos de combate! ¡Queda la bala! ¡Y no! ¡El revólver ha reventado la rueda! ¡Claro! ¡Ecupad de mí! 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 ¡Hemos cogido un bache de los de Madrid! ¡Ecupad de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué sorriso! ¡Pobre Acá! ¡Con la ilusión que le hacía casarse conmigo! ¡No ha podido salvarse ninguno! ¡En fin! ¡Las cinco mil se las dejo en la mitad! ¡Ay! ¡Le haremos la autopsia! ¡Friresi! ¡Bicho malo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay, sí! ¡Volvemos a los mil mil! ¡Y ahora van a ser dos mil por quererle hacer la autopsia! ¡Vamos a bajar! ¡Por aquí vamos mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Ha sido espantoso! ¡Creí que no iba a haber supervivientes! ¡Yo! ¡Ayudo! ¡Ay! ¡Ha quedado muy solo! ¡Ay, sí! ¡Qué cacharrazo! ¡Se lo llevan! ¡Y ese estaba en la cafetería seguro! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Acacio! ¡Acacito! ¡Que no me lo toquen! ¡Que no me lo toquen! ¡Cacito! ¡Que no me lo toquen! ¡No me lo toquen de nada! ¡Os rompéis enseguida! ¡Pobre señor! ¡Ha tenido que ser tremendo! ¡Sí! ¡Tremendo! ¡Tremendo señorita! ¡Irina! ¡Me llamo Irina! ¡Extranjera! ¡Claro! ¡Parece nombre ruso! ¡Servidor Acacio Rendrueles Cañizo! ¿Qué se le va a hacer? ¡Nadie es perfecto! La verdad... ...no sé cómo no se muere de calor Acacio. ¡De tú, Irina! ¡Estrechemos lazos internacionales! ¡Tú y yo estrechamos lo que quieras! ¡Qué día! ¡Hoy me presentan a Sofía Loren y le da una patada a Carlo Ponti! ¡No me distraigas, nena! Lo malo es aquel conductor. No te apures, cariño, es sordo y mudo. Pero nos verá, digo yo. También es fiel. Pues ya no le falta más que tener los pies planos. Anda, anda, no se asariscadme, arrumajos, cucamonas, lo que quieras. Es que me violenta verte tan vestido, estando yo así. Ah, yo nada, yo me pongo de Tarzán, modestia parte, en cuanto tú quieras. Moscovita de mi vida. ¡Qué tontería! Pues no me estoy poniendo nervioso como si fuera la primera vez que me quito. Claro, tú también estás impaciente, naturalmente. ¡Fuera ropa! ¡Viva el mini pellejo! ¡Todos de Tarzanes! ¡Fuera, estorbos! ¡Ay! ¡Fuera, estorbos! ¡Ah! No, ven aquí, ven aquí. ¡Viva el amor libre! ¡Ven aquí! ¡No importa! ¡Ele ropa también vale!